Y ya estamos aquí Con amigas Susy Escalante Y los innovadores del Chimaichi Y que viva nuestra música mucachina Transigente el alma mía Al corazón cruel o no sirva Aunque me cueste la vida Yo nunca te olvidaré El arbolito que yo he plantado Con mis lágrimas regué Pensando que con el tiempo Su buena sombra me iba a dar Perdona corazóncito El juego de una pasión Son tan traidores los pechos Que siempre mueren a traición En la plaza de Pumabamba Pumabambaquita está cantando Anunciando mi partida Tal vez nunca regresaré Pumabambaquita 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 Gracias.